Bueno, pues continuamos con la entrevista con mi querido Lupillo Rivera y nos relató cómo ha sido la experiencia para él viviendo en la Unión Americana en medio de esta pandemia y fíjense, denunció el desabasto de productos esenciales, lamentablemente. De primera mano, Lupillo Rivera comparte cómo se vive la pandemia del COVID-19 en los Estados Unidos. El cantante radica en este país desde hace varios años y ahora lo han catalogado como el nuevo epicentro mundial de este virus. Acá en Estados Unidos, la gente, pues las calles están solas, no hay tráfico. Los amigos que andan aquí en el pueblo donde yo vivo, pues haz de cuenta que la ciudad sola completamente, todo cerrado, todos los cierran a las seis de la tarde. Todavía hay gente que no hace caso que andan allá afuera, pero pues también a diario están creciendo los números de los infectados. Debido a esta situación, se tomaron medidas drásticas en el país vecino con todos los estudiantes. Ahorita, ahorita en estos momentos, hace dos o tres minutos, recibí un teléfono de la escuela de mis hijos que no van a regresar a la escuela ya este año. Como quien dice, ya se terminó este año de escolar para Lupita y para El Rey. Y pues aquí tenemos que tenerlos aquí aguantándolos, aquí estar disfrutando con ellos este momento. Fíjate que nos la paso bien a toda madre aquí con Lupita y El Rey y mis hijos aquí. Aquí los tengo casi a todos. Oye, ¿pero eso significa que van a perder el año, Lupillo? Pues según la semana pasada, estaban platicándole de hacer en línea por internet, pero tampoco han empezado. Entonces, la verdad, ya ahorita ya no sé qué decirle a mis hijos. En cuanto a los insumos, ha sido complicado abastecerse de alimentos y ciertos productos. Se estaba tallando mucho por el papel del baño, es lo que se estaba tallando mucho acá por las cosas de limpieza, por cosas así para mantener la ropa limpia, detergente, jabones, todo eso. Sí se estaba tallando bastante. Comida, pues sí llega uno y a veces, ¿sabes qué? Pues no hay tomate, ¿sabes qué? No hay ajo. Diferentes, diferentes cosas de comida, tienes que ir. Como quien dice, ando de tienda en tienda hasta encontrar lo que ocupes. O sea, sí se batalla bastante. Ay, bien que cocina Lupillo, ¿eh? Porque sube sus videos a redes sociales. Amigo, en Los Ángeles, California, una de las veces más importantes de los Estados Unidos y del mundo, hay problemas de abastecimiento de artículo. Gracias a Dios, en este país, el día de hoy, que yo sepa, debemos hacer un arroz, pero que no, no hay problemas de abastecimiento. Gracias a Dios. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Afortunadamente, gracias a Dios, saludos al querido Lupillo, al querido de Mónica Lupillo Rivera. ¿Qué es lo que siempre dice? Mi querido Lupillo Rivera, en vez de que diga, en vez de que vaya la nota, Lupillo Rivera, no. Mi querido Lupillo Rivera. Mi adorado, mi adorado Lupillo Rivera. Así, así. ¿No le ha contestado el mensaje que le dejó ayer en Instagram, eh? Oye, amigo, ¿cómo estás? Acompáñala en cuarentena, mona. Sí, ya le pusiste gracias por el comentario. ¿Qué comentario pudo? Bien, amigo, ¿cómo están? Es que le estaba chismeando a Mónica, ayer subió una foto muy guapa, como siempre lo es, y se ve espectacular. Entonces, yo le quería poner un comentario a mi mona, y el primer comentario que me apareció fue el del señor Lupillo Rivera, que le puso ¡guau! Eso aplica más rosas. La actitud de ¡guau! Así, guau. Era nada más guau. No, era guau. A ver, y en la cuarentena, imagínate ese guau, cómo va a estar más intenso. Entonces, ¿por qué no le invitó a salir cuando le mandó las rosas? Puro perdido de tiempo.